¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Me han visto ardiendo en barras de bar Y he desgastado tan justo el pecado Me han aplaudido y me han hecho llorar Hoy te he mirado poco ausente Cuanto más callas más quiero escuchar Mi plan de fuga fracasó Me convertí en tu polizón Y lo que más me ayuda me evade De mí mismo me afecta la locura Y me aleja de ti Me siento como en otro sitio No reconozco tu mirada Y mis ojeras se empañan Tiene en tela araña Así que le vamos a ver si nada sale bien en mi mundo Y yo creo que me lo busqué Le vamos a hacer y nada sale bien ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? Yo creo que me lo busqué Le vamos a hacer y nada sale bien Intoxicados por los calendarios Aprieta el futuro y pesa el pasado El miedo se ha convertido Y a mi artista invitado No estoy capaz de evitarlo Soy mi actor secundario Y lo que más me ayuda me evade De mí mismo me acerca la locura Y me aleja de ti Vestiendo carlo gambino Mientras recojo tu metralla Ojalá supiera ser más frío ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? Yo creo que me lo busqué Le vamos a hacer y nada sale bien ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? Yo creo que me lo busqué Le vamos a hacer y nada sale bien Mi plan de fuga fracasó Me convertí en polipón Mi plan de fuga fracasó Me convertí en polipón ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? Yo creo que me lo busqué Le vamos a hacer y nada sale bien ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? Yo creo que me lo busqué Le vamos a hacer si nada sale bien ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? ¿Y qué le vamos a hacer si nada sale bien en mi mundo? Yo quiero que te llegame en mi mundo